Hola perrines que pasa a acá su amigo Antonio Escobar continuando la saga de vídeos de la popular franquicia mitos y leyendas el juego número 1 del reino xdddd bueno acá la intro y luego analizaremos cada edición en este vídeo corresponde. Estábamos esperando bestias criaturas dioses y mortales se reúnen para enfrentar el reto de mitos y leyendas el nuevo juego de cartas coleccionables de saló prepara tu estrategia porque tú puedes ser el héroe mitos y leyendas de saló lo más entretenido. Buenos amigos con esta intro vamos con lo más importantes de esta saga de vídeo y es con la descripción del reto fue primera edición de mitos y leyendas lanzada el 30 de junio de 2000 y cuenta con 126 cartas. Su acogida fue tan grande que el 30 de septiembre del mismo año fue lanzada una extensión de 48 nuevas cartas. Mitología la edición abarca toda la mitología mundial dando énfasis a los mitos y leyendas más importantes de los 5 continentes. Frecuencia de cartas. 14 reales 32 cortesanos 64 vasallos 16 oros. Las cartas más importantes de la edición son voy a dar una breve descripción de las cartas más importantes de cada edición para que sea más o menos completo. Oráculo de Delfos la habilidad es al entrar en juego agrega 5 cartas de oro. Su mitología proviene del Oráculo de Delfos fue un gran recinto sagrado dedicado principalmente al dios Apolo, al que acudían los griegos para preguntar a los dioses sobre cuestiones inquietantes. Situado en Grecia, en el emplazamiento de lo que fue la antigua ciudad llamada Delfos, que hoy ya no existe punto sobre la pitonisa, se sabe que la elección de este personaje se hacía sin ninguna distinción de clases. A la candidata solo se le pedía que su vida y sus costumbres fueran irreprochables. El nombramiento era vitalicio y se comprometía a vivir para siempre en el santuario. Demonio la habilidad es la siguiente para ponerla en juego, debes botar 4 cartas de tu castillo su mitología es en religión, ocultismo y folclore, un demonio es un ser supernatural descrito como algo que no es humano y usualmente resulta malévolo. En el ocultismo de occidente y la magia, un demonio es una entidad espiritual que puede ser conjurada y controlada. En la literatura muchos de los demonios fueron ángeles caídos punto como con frecuencia se lo representa como una fuerza que puede ser conjurada y controlada, también se pueden encontrar referencias a buenos demonios. Odín la habilidad es busca una carta de tu castillo y ponla en tu mano luego debes volver a barajar tu mazo castillo su mitología proviene de Odín es el dios de la sabiduría, la guerra y la muerte en la mitología nórdica. Era esposo de Frig y padre de muchos de los dioses tales como Thor, Baldur y Vidar punto en el final de los tiempos Odín guiará a los dioses y a los hombres contra las fuerzas del caos en la batalla del fin del mundo, el Ragnarok. En esta batalla el dios será muerto y devorado por el feroz lobo Fenrir. Anubis la habilidad es la siguiente destruye a Anubis y regresa a una carta de tu cementerio a la línea de defensa punto su mitología es en la mitología egipcia Anubis era el señor de la necrópolis, la ciudad de los muertos y la resurrección. Era el encargado de guiar al espíritu de los muertos al otro mundo, la Duat punto Anubis era representado como un hombre con cabeza de cánido, como un perro egipcio o chacal negro, por el color de la putrefacción de los cuerpos, y de la tierra infertil, símbolo de resurrección punto cuando Osiris subió al poder en la Duat, Anubis tomó un papel secundario, limitándose a embalsamar los cuerpos de los faraones, guiarlos a la necrópolis y cuidarla con su vida. Bueno amigos el diseño de estas cartas era para su época bastante atractiva, sus dibujos eran bastante geniales además que cada carta recuerdo o algunas traían una pequeña leyenda que daba una pequeña referencia. A cada carta los colores constratan perfectamente para cada dibujo bueno esta edición tuvo su expansión respectiva que era el reto X abarca la misma mitología de los distintos continentes además que esta expansión. Agregaba 48 cartas más y fue lanzada el 30 de septiembre del año 2000 sus cartas más valiosas para esta expansión son las siguientes. Antes quiero recalcar cuando sean expansiones no daré una descripción de su mitología sino solo su habilidad. Valkirias puedes jugarla en cualquier momento del juego. Anula una carta jugada por tu oponente enviándola al cementerio. Carta única. Dragón oriental su habilidad es puede bloquear cartas imbloqueables. Una carta valiosa. Rey Arturo cuando ataca, todos los caballeros que lo acompañan ganan más uno de fuerza por el turno. Cabe destacar abajo de cada carta en la parte superior sale su tipo de especie es decir si es guerrero o caballero. Sigurd si es destruido por una carta oponente esta es también destruida. Buena estrategia. Y la última carta es caja de Pandora cada jugador muestra la carta superior de su castillo. Si es un aliado es puesto en juego si no la carta es descartada. Bueno amigos esto ha sido por hoy si te gusta este video comparte para seguir con esta serie de videos referentes a este juego de cartas bastante popular. Se despide Antonio Escobar adiós y den un like y suscribanse. Adiós.